El tema que nos convoca es Historia Hoy, Balance, Perspectivas y Orientaciones. Esto es una mesa que abre a la reflexión sobre características muy generales respecto del campo historiográfico y de la disciplina en las últimas décadas, no solo en la Argentina, sino más allá de ella. Pero me parece que hay algo clave para evitar esta generalidad que el título de la mesa impone y es algo que Silvia desde el departamento señalaba en cada uno de los mails que nos cursó a cada uno de los panelistas y ahí ella decía que se espera que focalicen argumentos que contribuyan a pensar y orientar la reforma del plan de estudio. Es decir, que un poco esta inclusión en la convocatoria restringe el tema de la mesa a aquello que contribuya a pensar el problema de la reforma del plan de estudios o que en todo caso invite a reflexiones que nos permitan enriquecer ese otro debate. Y la verdad que satisfacer estas dos cuestiones, la general y la particular, me hizo pensar mucho. No sé si se va a notar en mis reflexiones a continuación, pero desde que me hicieron esta invitación que estoy pensando el modo de conjugar esas cosas. No sé si se va a notar mucho todo eso que estuve pensando, lo que seguro se va a notar es que no voy a hacer un balance general de la historiografía, ni siquiera uno de la historiografía argentina, sino que más bien apuesto a presentar, a señalar algunas cuestiones que me parece que nos pueden permitir pensar juntos y eventualmente tenerlas presentes al trabajar en la reforma del plan. La verdad es que la organización de la Semana de la Historia me parece una excelente idea del Departamento, de la Junta, y me parece una excelente idea que la mesa que abre esta Semana de la Historia sea una reflexión sobre la historia hoy. Y digo esto porque generalmente los historiadores somos reacios a reflexionar sobre las características de nuestras propias prácticas, sobre el saber al que nos dedicamos, ¿no? Habitualmente reaccionamos cuando estas cuestiones las plantean desde afuera, pero desde dentro del campo no las ponemos como centrales en nuestra reflexión definitiva. Quiero decir que reflexionamos poco sobre estos problemas. Pensar, por ejemplo, cuál es la legitimidad intelectual y social de la historia, cuál es el papel que puede desempeñar un historiador, cuál es la importancia o no de su saber. Desde luego que para esto no hay una única respuesta y es muy bueno que no haya una única respuesta de mínima porque nos da trabajo a nosotros los historiógrafos. Pero más allá de eso, creo que esto es algo que deberíamos preguntarnos con más frecuencia y que en todo caso es indispensable preguntarnos y pensar en coyunturas como las de una discusión, un debate sobre el plan de estudios de la carrera de historia. Por ejemplo, digo solo un aspecto de esto que acabo de decir mucho más general. Las dudas acerca de la cientificidad de lo que hacemos y producimos los historiadores, ¿no? Digo que se escucha recurrentemente. Yo diría que casi desde el momento en que la historia se consolida como disciplina profesional allá en el siglo XIX, empezamos a escuchar voces que impugnaban el estatuto epistemológico de la historia desde muy diversos lugares, desde muy diversas posiciones teóricas y de muy diversas maneras, ¿no? O quizás más cercanamente a nosotros hemos escuchado las impugnaciones del giro lingüístico y de las filosofías narrativistas en general, pero esto es algo que no es exclusivo de las últimas décadas o del contexto de los 70. Pero estas impugnaciones creo que no solo son externas al campo, sino que tampoco los historiadores tenemos una certeza completa acerca de la cientificidad de nuestra disciplina. O por ponerlo en términos más sutiles, no hay un acuerdo acerca del tipo de cientificidad que posee la historia. Y me parece que la posición frente a esto, la respuesta a esto, no puede sino impactar en cualquier reflexión sobre qué historia enseñar, qué historia estudiar, qué historia investigar, qué historia divulgar. Está claro que las prácticas y las habilidades involucradas en cada una de estas cosas, enseñar, investigar, divulgar, no son las mismas y que además podría haber múltiples respuestas a la pregunta de qué prácticas y qué habilidades son necesarias para cada una de estas cosas. Y esto me lleva a una segunda o tercera cuestión, ya no lo sé. Y es que en las últimas décadas se ha ampliado considerablemente lo que Emanuel Lerroal Adurí llamó a principios de los años 70 el territorio del historiador, haciendo referencia en ese momento fundamentalmente a los nuevos temas, los nuevos problemas, las nuevas perspectivas y los nuevos campos que se abrían como posibilidad para los historiadores. Esto en la Argentina fue un poco más tardío, creo que todo este proceso de apertura se inicia después de la transición democrática en el 83, pero por mencionar solo algunas cuestiones, el campo que señalaba Roberto Recién, el de la historia reciente, es un campo nuevo en la historiografía argentina, de muy reciente consolidación. Y lo mismo pasa con la historia de las mujeres o la historia con perspectiva de género, de la cual algo señalaba para los estudios coloniales Ana y de la cual seguramente van a hablar bien extensamente en la mesa de esta semana de la historia dedicada a ese tema. Pero también, digo, la apertura a nuevos objetos de investigación, como los de la memoria como objeto de estudio o los usos del pasado como objeto del historiador. Sin embargo, yo creo que hoy, digo, para enriquecer aún más esto que acabo de decir, yo creo que hoy el campo del historiador no solo se ha ampliado en términos de incorporación de nuevos temas, nuevos problemas, nuevas perspectivas, nuevos objetos a la agenda de trabajo, sino que también el territorio del historiador se ha ampliado en términos de los espacios, los ámbitos y las instituciones desde las que llevan a cabo su trabajo los historiadores. Y aquí, perdónenme un pequeño paréntesis de autorreferencialidad. Bueno, o para no ser tan autorreferencial, los voy a incluir a Gabriel y a Roberto, porque los tres fuimos alumnos de esta carrera en distintos momentos de la década del 90, pero creo que a mediados de los 90 nos cruzamos los tres por las aulas aquí. Cuando nosotros estudiábamos historia, básicamente había dos posibles salidas laborales para los historiadores, la investigación o la docencia. Y creo que en ese orden, ¿no? La investigación y la docencia. Y me parece que las razones de esta situación hay que buscarlas en las formas que adquirió la profesión luego de la última dictadura. La reconfiguración del campo historiográfico después del 83, por señalar tres o cuatro características rápidas, se caracterizó por un fuerte cuestionamiento a la politización de la práctica historiográfica y se caracterizó también por cierto consenso, cierto digo, consenso, alrededor de que el objetivo era reconstruir la profesión sobre bases científicas, lo que implicaba la adopción de una serie de pautas de trabajo según estándares internacionales, una creciente especialización temática, un refinamiento de las técnicas metodológicas y especialmente, algo que señalaba hace un momento Roberto, cierta aspiración a una distancia crítica con el objeto de estudio. En este, digamos, así, la reprofesionalización de la disciplina, que fue paralela al proceso de normalización en las universidades nacionales y en los organismos de ciencia y técnica, condujo al repliegue de los historiadores sobre su propio campo y a privilegiar la carrera académica y el diálogo con colegas. Como decía, me parece que esto hoy está cambiando, que en la última década y media, que a partir de los años 2000, esto ha empezado a cambiar, y que los ámbitos de intervención de los historiadores se han abierto muchísimo a la gestión cultural, a las instituciones vinculadas al patrimonio, a la industria editorial, a la producción de documentales, de contenidos multimediales, incluso ámbitos como el turismo o como la industria de los videojuegos, por mencionarles algunos ejemplos extremos. No voy a ahondar en esto, porque sé que posiblemente Gabriel retome algunas de estas cuestiones en su intervención, pero me parece que este es un dato interesante para pensar cómo diseñar o cómo reformar una carrera, cómo atender a todas estas demandas que son diversas y que, como decía antes, requieren saberes y habilidades también diversas. Pero hago una consideración más, y es que creo que incluso para las orientaciones tradicionales, que tradicionalmente tuvo la carrera, para las orientaciones tradicionales, el profesorado y la investigación, ha habido tantos cambios que es necesario volver a pensar. No solo pensar modificaciones en la carrera respecto de estos nuevos campos, de estos nuevos horizontes que se abren para el trabajo del historiador, sino que me parece que en aquellas opciones que tradicionalmente existieron en el marco de nuestra carrera, el profesorado y la investigación, también habría que volver a pensar algunas cosas. Y señalo apenas algunas, pero creo que hay muchísimas más que podrían ser incluidas. En relación a la docencia, pensar, por ejemplo, cómo se transformaron los sujetos a los cuales hay que enseñarles historia en el nivel medio. Cómo han cambiado los problemas sociales que los rodean. Sumado a esto, creo que algo que la facultad ha tenido siempre como deuda, y esto digo históricamente, ni siquiera en las últimas décadas, es pensar en términos de la historia escolar. Quiero decir, dentro del sistema educativo, en los niveles de escolaridad obligatoria, la enseñanza de la historia debe responder fundamentalmente a finalidades que son propias de la escuela. Desde ya que la actualización disciplinar y la rigurosidad de los saberes históricos producidos en los ámbitos académicos son indispensables para los docentes. Pero digo, ¿qué contenidos se enseñan? Y de qué manera me parece que depende fundamentalmente de la relevancia que pueda tener la historia para el sistema educativo. Que lo que guía son los propósitos escolares en este caso. Y digo que esto me parece que hay que tenerlo en cuenta al pensar la formación de profesores. Señalo alguna cuestión en relación a la formación vinculada a la investigación. Pensar cómo se transforman, cómo se amplían o cómo se incorporan nuevas prácticas de investigación con, por ejemplo, la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo este paquete de cuestiones de las que se ocupan en los últimos tiempos las humanidades digitales. Te digo, todas estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación producen nuevas... Pongo todo esto entre signos de interrogación. ¿Permiten producir nuevas fuentes? ¿Nuevas formas de procesamiento de la información? ¿Modifican el algo la heurística, la hermenéutica de la investigación? Señalo esto al azar, elegí estos ejemplos, podríamos poner a uno u otros, pero me parece que aún en las orientaciones más tradicionales habría que volver a pensar varias cuestiones. Y fíjense que dije orientaciones, especializaciones, me parece que eso es algo que podríamos pensar como posible en el marco del diseño de un futuro plan para la carrera. No es algo que haya sido ajeno a la tradición de esta carrera en la facultad, solo, apenas un pequeño paréntesis porque no hay tiempo, pero, por ejemplo, a principios de los años 60, entre el 62 y el 64, desde el Departamento de Historia de esta facultad se pensaron, se trabajó, se diseñaron y se aprobaron después en Consejo Directivo y Consejo Superior dos especializaciones para la carrera de Historia. En ese momento, digo, especializaciones que estaban en consonancia con los intereses o con aquello que era hegemónico central en el campo historiográfico, una especialización en Historia Económica y Social y una especialización en Historia Argentina. Esas especializaciones tenían un núcleo común que eran lo que conformaba las materias troncales, lo que hoy serían las americanas, las argentinas y las universales y un ciclo introductorio, pero también tenían un tramo importante de la carrera muy diferente cada una de ellas dos, ¿no? Y esos tramos muy diferentes implicaban seminarios muy específicos donde se enseñaban y se aprendían cuestiones metodológicas vinculadas, metodológicas teóricas vinculadas con estas dos especializaciones. También se proponía, o mejor dicho, se incluía en estos programas la cursada obligatoria de materias en otras facultades de esta universidad y de otros departamentos de esta facultad también. Quiero decir con esto que la tradición de las orientaciones dentro de la carrera no es algo que sea ajeno y que a lo largo de la historia de la carrera de historia en esta facultad ha sucedido varias veces. Por último quisiera introducir una cuestión más de carácter cuantitativo pero que me parece que suma a pensar la complejidad del campo historiográfico y la complejidad a la que tenemos que enfrentarnos al pensar en una posible discusión una posible reforma del plan. Muy bien. ya cerrando estas cuestiones de carácter más cuantitativo tienen que ver con pensar cómo se ha ampliado la comunidad historiográfica en la facultad de filosofía y letras y más allá de ella simplemente dando algunos números. por ejemplo la cantidad de alumnos en 1990 a la facultad mejor dicho a la carrera de historia ingresaron 116 personas y egresaron 50 personas 17 licenciados y 33 profesores 5 años 5 años después en 1995 ingresan 173 alumnos y egresan 19 personas 4 licenciados y 15 profesores en el año 2000 ingresan como alumnos 370 personas es decir fíjense se duplicó la matrícula en 10 años entre el 90 y el 2000 y ese mismo año egresan 45 historiadores 8 licenciados y 37 profesores en el 2005 ingresan 436 alumnos y egresan 69 10 licenciados y 59 profesores bueno para no hacer demasiado largo esto les digo les doy los últimos datos en el 2018 ingresan 258 alumnos y egresan 114 historiadores 19 licenciados y 95 profesores entonces si bien es cierto que todos lo sabemos y lo padecemos en parte el descenso de la matrícula de estudiantes de historia en la carrera desde el 2005 hacia aquí si uno lo mira en un poquito más en un poco más de largo plazo vería que en realidad comparando con fines de los 80 principios de los 90 la matrícula ha ido creciendo paulatinamente ha tenido un pico de mucho crecimiento entre el año 2003 y 2006 y a partir de allí la tendencia se ha invertido hoy estaríamos con un nivel de ingreso de alumnos similar al del año 2000 pero muchos más egresados y por otro lado fíjense que la cantidad de licenciados y profesores es muy desigual no egresan muchos más profesores que licenciados y esto es una tendencia que se mantiene desde principios de los 90 hasta hoy otro dato y dos datos más y con esto termino lo que crece el plantel docente en la facultad a mediados de los años 80 había 32 pero bueno alrededor de 30 profesores es decir titulares adjuntos y asociados y 50 auxiliares docentes es decir en total el plantel de profesores contando auxiliares docentes y profesores era de 82 personas en el 2019 ahora el total de profesores contando auxiliares docentes y profesores es de 342 personas es decir cuatro veces y media más que a mediados de los años 80 esto por supuesto esconde que en realidad este aumento enorme de la cifra esconde que este aumento está apoyado fuertemente en el crecimiento de los auxiliares docentes los profesores no llegan ni a duplicarse desde el 85 hasta la actualidad pasan de 32 a 51 bien y última cosa que señalo para complejizar aún más esto y es que hasta principios de los años 90 por lo menos en el área de influencia de la universidad de buenos aires esta facultad ofertaba una de las pocas sino la única carrera de historia de nivel universitario quiero decir por supuesto que existía la universidad de la plata me mata roberto si me olvido de esto o la universidad de luján y varias más en el interior de la provincia pero me refiero al área que podría abarcar el radio de influencia de la uva filosofía y letras ofertaba una de las pocas sino la única carrera de historia a nivel universitario desde los años 90 y en gran medida por la creación de nuevas universidades públicas en la provincia de buenos aires y especialmente en el área del conurbano pero también la expansión de la oferta de estudios de historia en las universidades privadas hay muchas más opciones donde cursar estudios históricos hay unas 5 universidades nacionales que en este radio ofertan la carrera de historia y por lo menos 4 universidades privadas algunas universidades públicas cuentan con modalidades no presenciales de cursada y por lo menos en el ámbito de la ciudad de buenos aires hay 6 institutos del profesorado que no son de nivel universitario pero si de nivel superior que dictan también la carrera y esto habría que sumarle los profesorados de la provincia de buenos aires que aquí no estoy cuantificando esto me parece también que es un dato a tener en cuenta no solo por lo obvio que hay más competencia y que hay y habrá en el futuro más historiadores en el mercado sino también para pensar por un lado que no pasa que la UBA no es el centro de todas las dinámicas historiográficas que no es el centro de todo el campo historiográfico que pasan muchas cosas por fuera de ella pero también que esto me parece que invita a pensar y con esto cierro qué ventajas tendría tiene y tendría estudiar historia aquí qué atractivo tiene y tendría nuestro plan de estudios para un futuro historiador gracias aplausos gracias